Mientras los otros candidatos apoyaron a la mina y aunque hoy les digan que no, ahí están los videos donde uno por uno le declaraba su amor eterno a la mina y la defendían a capa y espada. Mientras esta aquí siempre puso el pecho en las calles con ustedes. Por ahí hay uno que dice que la mina no se podía cerrar y es el mismo que antes estaba a favor de la Agenda 2030 y ahora hipócritamente dice que es pro familia. Y es el señor que tiene en sus filas a los importadores de medicamentos, a los dueños del banco Freddy Delta y a los dueños de la hidroeléctrica. Es el mismo que lo financian y los que nos mandaron a tomar agua al río y ese es el mismo ciudadano que nunca se ha atrevido a criticar ni investigar. Su amiguito, vuelvo y repito, porque soy de frente y no le tengo miedo, Freddy Delta. Este impresentable demagogo y mentiroso del señor Lombana ahora sale con el cuento de que va a bajar el costo de la energía instalando paneles solares. Lo que no te dice a ti que quien fue la que aprobó la ley 38 del 2016 que exonera del impuesto a todos los panameños para que no paguen impuestos, no paguen tasas arancelarias cuando importan paneles solares. Ustedes saben quién fue esta que está aquí, Zulay Rodríguez Luz. Zulay Rodríguez Luz. Tampoco te dicen a quién pretende beneficiar con ese nuevo negocio, aunque ya todos lo sabemos porque su vocero de energía es familiar de la señora que nos mandó a tomar agua al río y del dueño de la isla que recibió más de 230 millones en créditos fiscales. Ustedes se recuerdan que en plena pandemia le regalaron 2.000 millones a los bancos y 1.700 millones en incentivos fiscales. Bueno, esta fue una de las familias que recibió 230 millones que nunca le han devuelto al Estado panameño. Mientras los pequeños y medianos empresarios están horcados. Y eso no es correcto. Panameño, panameña, te he saludado en los parques del interior, en los supermercados de San Miguelito, en los centros comerciales de Panamá Oeste, en las montañas de la comarca y en los barrios y las plazas. He viajado contigo en las lanchas que salen de Almirante hacia Isla Colón, en las estaciones del metro y he parqueado contigo para disfrutar de un plato típico en el histórico y popular Chovecas Burger, en mi querido Chiriquí. Porque yo sí soy como tú y vengo de abajo. Tú me conoces y sabes que la Zulay que ves es la Zulay que es. sin filtros ni maquillajes. Hoy te pido tu voto de confianza para que juntos cambiemos el rumbo del país y construyamos un gobierno para la gente de abajo hacia arriba, que responda al pueblo panameño y no a los intereses de los poderes económicos y a los mismos que nos han encarecido el costo de la vida, el costo de los medicamentos, la energía, la canasta básica y que pretenden imponer a otro candidato títere en el Palacio de las Garzas. Yo no soy títere, yo le pertenezco al pueblo panameño. Cuando muchos ¡Gracias! Cuando muchos ni siquiera se acordaban dónde quedaba Bocas del Toro, yo fui la primera en proponer la construcción de un canal seco entre Bocas y Chiriquí para reactivar la zona bananera del Barú y crear empleos en el occidente del país. He sido la única que he propuesto construir un puerto de cruceros en Isla Colón para explotar el potencial turístico de las costas bocatoreñas. He sido la única que he propuesto la construcción de un aeropuerto internacional en Bocas del Toro para que aterricen vuelos charter y low cost y poder impulsar el turismo en la provincia y en otras provincias que necesitan ese turismo y necesitan sus aeropuertos también. Mientras algunos aún hablan de reactivar la mina, yo creo que podemos reactivar la economía del país y crear plazas de empleo a través del emprendimiento y del turismo. Por eso he propuesto la construcción de un teleférico en el volcán Barú para explotar el potencial de las tierras altachiricanas, crear empleo y desarrollo en esa hermosa provincia. También he propuesto construir la carretera costanera del Atlántico que interconectará Colón, la comarca y Bocas del Toro. Y a diferencia de otros que han viajado en avión hasta Changuinola, yo sí he recorrido esa ruta por carretera y he experimentado el calvario de transitar desde Chiriquí Grande hasta Almirante, al igual que en las comarcas, en todo Soloy, llena de hueco. Y les doy mi palabra que con Solay, presidenta, esas carreteras sí van. Sí van. Miles de parameños todos los días quedan atrapados en el tranque, sacrificando tiempo con sus familias y agregando un estrés adicional a sus vidas. Eso lo vamos a cambiar. Vamos a extender la línea del metro desde Panamá Norte hasta Chepo. Chepo, te tienen olvidado. Para cambiarle la vida a nuestra gente y brindarles una mejor calidad de vida. Vamos a construir el metro cable para San Miguelito y les vamos a cambiar la cara al distrito. Vamos a construir el Mercado San Miguelito para tener comida más barata y que podemos replicar en mercados periféricos en todo el país. Vamos con las farmacias comunitarias en San Miguelito y en todo el país. El hospital de mascota para nuestros perritos abandonados en situación de calle. La escuela de bellas artes. Los altos centros de rendimiento para nuestros deportistas jubilados y para las personas con necesidades especiales que han sido abandonadas, marginadas y olvidadas. Necesitamos la zona franca para generar empleo en el distrito y vamos a solucionar, no solamente recolectar, sino con plantas de tratamiento para generar dinero, energía, fertilizante con la basura. Porque tenemos que tener todo nuestro distrito de San Miguelito limpio y seguro, al igual que el resto de todas las provincias. El relajo de los pataconcitos en cada rincón de San Miguelito y del país se va a acabar. Vamos a construir el paseo marítimo de Playa Veracruz, una pequeña cinta costera para que nuestros hermanos y hermanas del oeste puedan disfrutar los fines de semana en familia, junto a sus hijos y compartir momentos de esparcimiento sano. Para mi gente de Azuero, construiremos la carretera costanera entre Zona y Las Tablas. Y escúchenlo bien, consulá y presidenta, el tren de frontera, frontera de Panamá, David, va. Va, va porque va. Hoy aquí en esta sala hay compañeros de todas las provincias y de la comarca, pero en especial hay compañeros de un corregimiento que llevo en mi corazón, el corregimiento de Pedregal en David, Chiriquín, el corregimiento de mi amigo y ex colega Edgardo Cocho Álvarez, que en paz descanse, quien en mi primera campaña presidencial me llamó y me presentó su proyecto insignia, el mercado de mariscos del puerto de Pedregal, para crear empleo y ayudar al turismo en esta noble provincia y corregimiento. Aquí frente a ustedes, frente a los compañeros del puerto de Pedregal, me comprometo a construir el sueño de nuestro amigo y hermano, ex colega Edgardo Cocho Álvarez. Hermanos y hermanas de la comarca, a quienes tanto quiero y que siempre me han apoyado de manera desinteresada y sincera durante todos estos años, les doy mi palabra. Vamos a eliminar las escuelas rancho y construiremos escuelas dignas con internet en todas las escuelas de la comarca. También construiremos la anhelada carretera intercomarcal. Crearemos empleo y estableceremos mercados municipales en cada corregimiento de la comarca, junto con estas farmacias comunitarias, porque la gente necesita medicamentos y medicinas. También para nuestros hermanos noven. Pero, sobre todo, tendrán una presidenta amiga que no los va a reprimir, que dialogará con ustedes y que nunca va a permitir la aprobación de una ley que busque judicializarlo como lo está haciendo este gobierno. Retomaremos los cabildos abiertos, porque el que más consulta menos se equivoca. Con su ley, Presidenta, el relajo de la descentralización paralela se va a acabar. Se va a acabar. Será la gente en reuniones abiertas, cara a cara con la Presidenta, quien decidirá qué obras, qué montos y en qué lugares se construirán. Aquí habrá rendición de cuenta y transparencia. De esa manera, le vamos a llevar solución a todas las provincias del país y a cada corregimiento. Vamos a descentralizar la educación superior. Transformaremos la facultad de agronomía de la Universidad de Panamá en la Universidad Agropecuaria de Panamá. Los centros regionales de Azuero y Bocas del Toro se convertirán en universidades autónomas, cada una con su propio presupuesto y contarán con el apoyo de esta Presidenta para ampliar su oferta educativa y llevar educación de calidad a todos nuestros chicos del interior. Miren esta y apréndansela. Nuestros jóvenes tendrán más oportunidades porque le vamos a garantizar 50.000 plazas de empleo. ¿Cómo lo haremos? Le garantizaremos una jubilación digna a nuestros viejitos que tanto han dado por el país. ¿Para qué se retiren con un salario de 1.200 dólares mensuales? Y así liberamos esas plazas que actualmente están ocupadas. Así es. Se retiran dignamente y los jóvenes ocupan en menos de tres meses estas plazas de trabajo. Más de 50.000 empleos a corto plazo. Terminaremos la construcción del Hospital Oncológico en Chiriquí. Acabaremos con el negociado de los importadores de medicamentos y construiremos un hospital-escuela en divisa para formar a los especialistas que tanto Panamá necesita. Vamos a salvar a la caja del Seguro Social. Hay que retornar al sistema solidario y cambiar esa nefasta junta directiva la cual Cortizo y Carrizo pretenden perpetuar. Y seamos claros, los privatizadores que nos privatizaron la luz eléctrica más cara están con lombana. Fernando Aramburú Porra que dijiste que si tenías que volver a privatizar lo harías de nuevo. Y eso no se toca y no es admisible. Así es. Aquí estamos los que queremos garantizar una vejez digna a los panameños menores de 49 años. Allá están los que quieren que tú te jubiles con el 20% de tu salario y te quieren condenar a una vejez de miseria. Por eso es necesario volver al sistema solidario. Vamos a desmonopolizar los puertos de Panamá a través de nuevas concesiones y la creación de nuevos recintos portuarios. Así es. Así es. Hay que crear empleos y acabar con estos monopolios. Impulsaremos la construcción de un puerto multimodal en Barú y reactivaremos el puerto de Punta Rincón que ya no será utilizado por la mina sino para fortalecer el parque logístico que necesita Panamá. Este puerto estará al servicio del Estado. Además, eliminaremos los monopolios en las concesiones marítimas auxiliares que incluye el abastecimiento de barcos y el suministro de combustible. Por eso que tenemos un combustible tan caro. Por eso monopolio. Necesitamos nuestra refinería ya. Y es imperativo abrir el mercado para garantizar una verdadera competencia. Señores transportistas, así bajamos el combustible a ustedes y al resto del país. En este mismo sentido fomentaremos una real competencia en el mercado de las telecomunicaciones. Porque este gobierno nos ha retrotraído a la realidad de hace más de 20 años cuando solamente existían dos empresas que ofrecían un servicio deficiente. Nosotros no solo vamos a otorgar nuevas concesiones, sino que también adquiriremos los activos de Digicel para crear un sistema de operadores virtuales. Y esto va a permitir que las pequeñas empresas compren espacio en la red y ofrezcan sus servicios en Panamá. Más empleo para los emprendedores y para los jóvenes. similar a lo que hacen en otros países como México con Pillo Fon, la empresa telefónica de Luisito Comunica y Richard Branson con Bigger Móvil. Eso nos abarasta el costo de las telecomunicaciones y crea más oferta de empleo para todos los panameños y sobre todo para los jóvenes emprendedores. Todos estamos cansados de los tranques y embotellamientos en la capital. Esto se debe en parte a que las operaciones de varias empresas industriales se encuentran en el centro de la ciudad y durante las horas pico generan un caos considerable. Yo propongo una alternativa tanto para los industriales del país como para el pueblo en general. Sabemos que tenemos que tener una interconectividad de todas las carreteras porque eso logra el desarrollo de un país. Pero también tenemos que utilizar los terrenos para convertir en una zona franca en San Miguelito, en Sonzonate, en Omar Torrijo para construir un parque industrial y trasladar allí las operaciones de las empresas industriales. Estamos hablando de más de 40 mil empleos directos. ¿Y cómo vamos a financiar este proyecto? Mediante créditos fiscales para incentivar la inversión del capital privado. Además, el Estado adquirirá los terrenos de estas empresas y utilizará estos espacios para construir edificios estatales que alberguen a las instituciones del Estado. Así, en un plazo de cinco años estamos dejando de pagar millones de dólares en alquileres que se llevan solamente tres o cuatro bellacos y donantes de campaña. ¡Gracias! 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 Colaboraremos estrechamente con la empresa privada, inversionistas extranjeros y brindaremos apoyo a nuestros emprendedores. Ninguna de estas iniciativas será posible sin un acuerdo nacional y un compromiso conjunto para impulsar a Panamá hacia adelante. Nos dedicaremos a recuperar la confianza y revitalizar nuestra marca país, Panamá primero. Soy y lo más hermoso del mundo, soy la voz de los que no tienen voz. Todos los proyectos que he presentado están diseñados para beneficiar al panameño de a pie, aquel de los campos, montañas, costas, islas, barrios, parques y plazas, para quien lucha día a día por lo suyo con el saco sudado y el sombrero pintado, para el panameño olvidado. Durante años hemos estado secuestrados por la corrupción y el juega vivo de los mismos de siempre. Hoy, muchos se rasgan las vestiduras hablando de Vinicio, Carrizo y Pineda, pero ¿quién ha sido la única que los ha enfrentado y denunciado en los tribunales sin temor, sin temor, esta que está aquí? A diferencia del señor Lombana que critica a Nito mientras su hermano forma parte de la junta directiva de Panabloc junto al presidente Nito Cortizo. ¿Ustedes creen que lo van a investigar? ¡No! Eso no va a pasar. Se van a proteger entre ellos. Pero quiero que quede claro, conmigo esos acuerdos y pactos de recámara no van. ¡No van! Hoy, profesor Miguel Antonio Bernal, Silvio Guerra, convocar una constituyente originaria con el objetivo de reducir el tamaño de la asamblea, eliminar el residuo electoral, nombrar magistrados honestos e independientes y elevar a rango constitucional temas de vital importancia como la migración, la vida y nuestra familia, no a la Agenda 2030. Hago un llamado a mis colegas docentes, a mis amigos transportistas, a los billeteros, a los canaleros, los hermanos y hermanas nobe, a los trabajadores portuarios, los buhoneros, los artesanos, los gremios de la salud, los independientes, miembros de partidos políticos y también lastimosamente porque los tienen secuestrados a las bases marginadas del PRD. Ustedes, al igual que yo, combatimos al establishment y fuimos víctimas de la persecución y judicialización política desde el Palacio de las Garzas que no querían que Zulay Rodríguez dijera hoy presente por la candidatura por la libre postulación. La única que aún sigue en pie y luchando es quien les habla. Ellos creen que un bono o una bolsita de tortilla o un par de dólares comprarán su conciencia. Pero yo sé que no es así. Déjenlo que les ofrezcan. Pero ustedes saben por quién tienen que votar. Tienen que votar casilla número 10, la que va a cambiar y transformar a Panamá. Llegó la hora. Llegó la hora de pasarles las facturas. Hay que pasarles las facturas este 5 de mayo. Y estén tranquilos. Trabajaré con los mejores. Vengan de donde vengan. En mi gobierno se respetará la carrera administrativa. sin distinción de ningún partido político. Todos somos iguales ante la ley y la constitución política. Todos. Quienes van a ingresar al gobierno deben hacerlo por sus capacidades profesionales. Respetando sus años de experiencia, conocimiento, idoneidad y formación académica. Queremos a los mejores para ayudar y sacar a Panamá de esta miseria que nos ha dejado este gobierno traidor de Nito y Gaby. Fuera, fuera las botellas. Para finalizar, para finalizar esta intervención. Quiero, fuera Vinicio, exactamente. y fuera Raúl Pineda. Fuera. No más ladrones, no más corruptos, no más miseria, no más tortillas. y que se roben los dineros de Techo de Esperanza dejándolos sin viviendas a ustedes. Para afuera. Presos van y todos los robados los van a tener que devolver al Estado panameño. Todo. Para finalizar esta intervención, quiero, y fuera la mina también. Fuera. No más. Ñagare minería. Ñagare. 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 Para finalizar esta intervención, quiero reiterar mi compromiso con todos ustedes. Voy a ser una defensora de todos los panameños, de la vida y la familia. Combatiré a aquellos que nos quieren imponer estas nefastas agendas internacionales y sus candidatos títeres. Esta que está aquí no es títeres, responde al pueblo panameño. No soy Club Unión, vengo de humildes orígenes y soy como ustedes y por eso siempre lucharé por todos los panameños y panameñas. En su live van a encontrar a una amiga, a una hermana, pero sobre todo a una aliada. hago un alto y aprovecho este momento para leer un fragmento de Proverbios 29.2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime y no vamos a gimir más. Tenemos que rescatar a Panamá. Hay que rescatar a Panamá. Les pido salgan a votar, voten por sus hijos, voten por las presentes y futuras generaciones, voten por sus familias, porque juntos podemos levantar a Panamá, juntos, y lograr lo que el país necesita, empleo, seguridad, calidad de vida, educación, salud y oportunidades para todos. Voten Casilla 10. ¡Juntos podemos! Gracias. Gracias. Vamos.